Música Vamos a transitar ahora por el Sendero de la Fe Vamos a ver la festividad de San Esteban que está por el Camino de la Costa un informe que hemos preparado todos aquí en el equipo de UNCTB Música Música Transitar el Sendero de la Fe es lo mismo que ir enhebrando las cuentas de un rosario Maco, Manogasta, Tuama, Silípica, Sumamao y después un sinfín de pueblos y de devociones Lo llamativo es que todas estas celebraciones se componen con ritos y antiguas costumbres que les son comunes Las corridas de los indios están presentes tanto en Santa Bárbara como en Tuama, Montserrat y San Esteban a igual que las vivas, laquila de rosquillas y masaguaguas las pisadas por las que se reciben las bendiciones de la Virgen, de los santos y las santas Música En todas las fiestas están presentes los bombos, los cerques o cornetas las bombas y los cohetes y personajes tales como síndicos y alferes o alfereces Todas estas fiestas tienen un gran contenido litúrgico, religioso, espiritual que contrasta notablemente con lo pagano, lo auténticamente supersticioso aborígeno Hoy asistiremos a la celebración de San Esteban, la cual comienza en Maco cada 20 de diciembre para culminar el día 26 en Sumamau Música ¿Pero quién fue Esteban? Fue un joven de origen griego cuyo nombre significa corona A principios del siglo I, durante el surgimiento del cristianismo los 12 apóstoles a los cuales Jesús había encomendado difundir la fe por todo el mundo pensaron que el trabajo era mucho para ellos solos y que para poder cumplirlo debían designar ayudantes Eligieron a siete diáconos que dirigidos por el joven Esteban poseían el don de la palabra y daba testimonios sobre Jesús resucitado Las ideas de Esteban despertaron los celos de los sacerdotes y el temor de los fariseos que veían amenazados sus intereses por lo que lo denunciaron de blasfemias contra Moisés y lograron que un tribunal lo declarara culpable y lo condenara a ser lapidado Avanza de esta manera los 52 kilómetros que lo separan de su destino Sumamau, Departamento Silípica acompañado por los sonidos de los bombos, erques, guitarras, violines y acordeones No se reza, si se canta y se baila El santo es farristo No entra en iglesia alguna salvo en la de Silípica para encontrarse con la madre María de Montserrat El rancho de San Esteban fue levantado en terrenos donados por don Damaso Beltrán El rojo y el amarillo son los colores que predominan Rojo es la vestimenta del santo y el ropaje de los promesantes Rojas y amarillas son las vinchas, las cintas que lucen los paisanos, los adornos colocados en los bombos, en los caballos Todos son rojo y amarillo Llegando a la casa de San Esteban, a ambos lados del camino, se plantaron árboles secos de cuyas ramas cuelgan mazaguaguas que son pequeños panes con forma de niños, considerados buenos amuletos contra todo tipo de enfermedad Antes del mediodía, los alferes inician las ceremonias de las corridas y la quila de pequeños bizcochitos denominados hichas Emulando a los indios del pasado, los jinetes hacen demostraciones de destreza al correr en círculos Después asistimos a las corridas Antes eran los indios los que, acompañados por el síndico, se alejaban en sus caballos unas dos leguas aproximadamente hasta el lugar donde se iniciaban las rituales carreras pedestres sacrificadas promesas que se cumplían bajo el sol abrazador de las siestas santiagueñas Ahora, en lugar de los primitivos aborígenes, es la muchachada la que corre, luciendo indumentaria deportiva, colores de sus clubes preferidos Ya en el punto de partida, los promesantes trazan una cruz en el suelo, levantan los brazos hacia el cielo se arrodillan, besan la tierra, rindiendo culto a la Pachamama y parten a la carrera flagelándose las piernas con golpes en las pantorrillas, dados con ramas espinosas, mientras musitan oraciones en quichos Lo que resta del día y la noche se va entre cantos y bailes, abundante comida y bebidas para finalmente, cuando la lucidez es recobrada por algunos, se emprenda el retorno a Maco Unas veces por el camino del Chasqui, enlazando con el andar pueblos como Silípica, Chañar Pugio, San Pedro y en otras ocasiones por la ruta de Santa María, que de igual manera lo conducirá al punto de partida El templete de Maco, donde San Esteban esperará todo el año hasta que un nuevo 20 de diciembre sus devotos lo busquen y entre el retumbar de bombos y el estallido de los cohetes lo conduzcan a su mamá a pasar allí las fiestas y poder demostrar que él es un santo auténticamente farristo Hemos llegado al final de este Portal UNCE, no te olvides de vernos el sábado que viene a las 14.30 horas por esta misma pantalla También seguidnos en Facebook y en nuestro canal de Youtube y las reiteraciones por el canal 14 de TIC Nos vemos la próxima semana ¡Gracias!